Paz y bien. Soy el hermano Walter, franciscano capuchino. Nosotros los hermanos tenemos un servicio de animación vocacional y desde allí queremos invitarte para hablar sobre vocación, para conocer tu vocación. Entonces para eso te esperamos que vengas a alguno de nuestros conventos cada tercer sábado de cada mes, a las 15 horas. Te esperamos paz y bien. ¡Suscríbete al canal!